¡Suscríbete al canal! Y tráete gusto lo que había en la foto Pásate por la Alameda a las 12 ¡Oye, Libby! Mira que con el levante que hace una tortería que da ayer en la Alameda Vale, yo voy por la Plaza Espaya Pero aquí no hay ni un bar, ni nada de nada de nada Sí, oye ¿Tú conoces el edificio de las cuatro torres? Bueno, pues quedame allí dentro, ¿vale? Venga, vale Bueno, espero que este trapicheo salga bien Mira el cabezón del fali Puto secreta A ver si más noto en la cara que lleva manteca Mira, mamá, mira Pon carne normal ¿Cuándo se pone eso? Con la cara que tengo Ay, mi mare Vete de aquí, vete de aquí Mira, se va Descarado Qué susto En cuanto venga el Libby, nos vamos de este sitio que me da malas pinas ¿Cómo achaba? ¿Yo cómo se menea? Manolo Manolo ¿Dónde se ha metido el puto Libby? Hay que ver con quién se me ocurre a mí hacer los negocios Ay, chura que tiene el tío ¿Este es lo que necesita? Un buen chute de Bertha y dejar el hipódromo para los que ha puesto ¿Qué pasa, Manuel? Como estamos vichitas, no veo a Mayadita que elegiste para quedar tú con este viento Se van las hiedas por ahí Tiene tanta tontería aquí Este vicio tan señorial que elegiste para quedar, picho La casa de las Cuatratorres, muy famosa al Cádiz ¿Cuánto comerciábamos con los americanos? Claro, lo mismo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Que el galito es muy comerciante, lo llevamos aquí ¿Tú te has traído lo mío, no? Claro que me he traído lo tuyo, picho Pero primero quiero ver la cajita La cajita está aquí, cojones La cajita está aquí La cajita, la cajita Vea lo que me ha costado encontrarla Y el perro así de este tamaño, dos doberman ahí Como me voy a poner yo con esto Cuidadito como lo mueves, no te vayan a coger Tú no te preocupes, Manuel, que yo soy muy espabilado, hombre Ya te veo Tranquilo Ole y ole, ya huelo los billetes Qué nervio Le voy a ir a Marbella a liar la parda Y después cuando vuelva, me llevo a mi Mari a comer en un buen restaurante Pero lo primero es lo primero Esto va a ser comienzo de mi nueva vida A partir de ahora, me voy a dejar de tanto trapeche y tanta tontería Y me voy a hacer un hombre respetable Ya no tendré que mirar para atrás para ver si alguien me sigue Porque le debo o porque ser ahogado Ya no habrá bambosquimanos que me sigan Solo restaurantes y chiringuitos de playa ¿Eh? ¿Diga? ¿Quién es? ¿Cómo? No me entero de nada ¿Caja? No te escucho, que yo ya tengo una caja ¿Que yo que me estás hablando? Magura ¿Quién coño es este tío? ¿Quién quiere de mí? ¿Quién quiere de mí? Me voy Cago en la mano Por eso me sigo Que para no llama la madre mía ¿Qué tal Manolo? ¿Has conseguido ya la caja? La caja, la caja sí, sí, la tengo aquí, la tengo aquí ¿Me la podrías traer para que la vieras? Mejor me dice cuánto me da y quedamos en un sitio público Te voy a dar hasta mil euros por ella ¿Estás de broma? Venga, vale, seis mil Yo no sé si tú eres el indicado para tenerte Diez mil es mi última oferta, ¿eh? Está bien, acepto dieciséis mil y no se hable más Venga, dieciséis mil, te veré en una hora en los jardines del porvenir Espero que estas transacciones sean con mucha discreción Claro, hombre, nos conviene a los dos Esa caja es valiosísima Dice la leyenda que uno de los gobernantes más famosos del Imperio Inca Tupa Yupanqui consiguió controlar una de sus deidades Y a través de él logró vislumbrar el presente y el pasado de las cosas Todo este poder lo guardó para sí en una caja Que fue robada por los conquistadores en su camino hacia España Un vigía gaditano, Antonio Tavira Que al ver la embarcación en el horizonte quedó maravillado por la luz que emanaba del barco Fue corriendo al muelle a descubrir de qué se trataba Logró obtener la caja de las bodegas y quedarse para sí su secreto Esta caja se le conocía como la caja de Tavira Y fue buscada a través de los tiempos por sus poderes mágicos Veinte mil Mira, no me vasiles, Manolo Tú no eres anticuario como yo No tienes ni los contactos ni los recursos que tengo Y te cogerían en un solo segundo No te preocupes, me conformo con 16 Ya está el dinerito más cerca Ya lo huelo Huele a macalan, a gambas de huelva Coño, se ve, ¿vale? ¿Otra vez? Oh, esto huele más, ¿eh? ¿Me la estaré intentando meter Felipe? A lo mejor para no, ya mía ¿O no? Esto me la quieres jugar, me cago en su puta madre Tendré que aprovechar los recursos que tengo a mano ¿Los quieres, los quieres? Hombre, no lo voy a creer Esto me tiene que hacer un favor Mira, es una bromita que les quiero gastabear Sabelito ese que hay allí Tú distráemelo, dale la vuelta Distráemelo Yo voy por detalle y le gasto una bromita Verás que nos vamos a reír Y tú, yo, peluco, este, paciente Pero no es de verdad, ¿eh? A lo pisa paciente Pues ahora vaya en tira de quien es Manolo por las malas Este tiene pinta de ser peligroso Tendré que dejarle algo con lo que tenga que largarse Y no pueda dormir No, 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 pero... Un momento, que... Si pule, por favor, si pule Después me encargaré de Felipe Intentaré quedarme con el dinero y dejarle la cajita Que esta gente son muy malas y no quiero que la tomes conmigo Quillo, ¿qué pasa, churrita? Menos mal que te encuentro, Quillo, menos mal Escúchame, déjame un favorcito, mi vida Es que se me ha quedado el coche ahí parado Y necesito que alguien... Anda, en un momentito, en un momentito, Quillo, mira Que mi mujer no puede empujar el coche porque es muy difícil Solo un momentito, nomás ¡Vale, ya para de hambre! ¡Vale, ya para de hambre! ¡Vale, ya para de hambre! ¿Y con Lidique, eh? ¿Le habrán pillado ya? Seguro que está en Terrea Pobrecito, ¡qué pinita me da de! Y cuando tenga el maletín, a disfrutar de los dineros Arreglar mi vida y la de mi madre Me cago en su puta madre Uff, al final ni mi dinero ni caja ni nada Por carajo Coño, ¿y esta otra vez el hijo puta ese? ¿Me cago en su puta madre? Vaya mierda de vida Tengo que cambiar Bueno, por lo menos tengo este traje tan chulo No, 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 no Gracias por ver el video.